Fernando III y su reinado es el título de la exposición que acoge el Archivo General de Castilla y León hasta el próximo 21 de febrero de 2018. Una muestra que se enclava dentro del Programa de Actividades Culturales, Turísticas y Patrimoniales en torno a este monarca y a Carlos I, titulado Tronos que comparten historia y presente organizado por la Junta. En su inauguración, la consejera de Cultura y Turismo María Josefa García Cidac ha destacado la figura de Fernando III en la reunificación de Castilla y León cuando se cumplen ocho siglos de su proclamación como rey. Fernando III tuvo mucho que ver en la construcción de Castilla y León como comunidad y, en consecuencia, también en la configuración de España. Prestó atención a cuantas iniciativas pudieran contribuir al engrandecimiento y unidad de sus reinados y fue él quien se interesó de forma activa por la codificación de nuestro derecho e instauró el idioma castellano como lengua oficial de las leyes y documentos públicos en sustitución del latín. Su perspectiva didáctica hace que esté especialmente orientada a visitas escolares, aunque todo visitante que se acerque hasta su ubicación, en el Palacio del Licenciado Butrón de Valladolid, podrá sumergirse en la figura y el mandato del monarca gracias a una serie de paneles explicativos y a la documentación original y copia de la época en los campos de política, derecho, historia, arte y cultura que han aportado diversos archivos históricos de la comunidad. Esta exposición forma parte de un proyecto cultural en el que juegan un papel trascendental nuestros nueve archivos históricos provinciales y este archivo general de Castilla y León. Ellos son, además de los grandes custodios de nuestro patrimonio documental, importantes centros culturales en la necesaria tarea que nos convoca de divulgación de nuestro patrimonio. Y prueba de ello es que en esta exposición se puede contemplar parte de nuestro magnífico patrimonio documental cuya protección y promoción son una de las líneas de trabajo de la Consejería de Cultura y Turismo. El material expositivo de Fernando III y su reinado se incluirá en el programa a la carta de exposiciones itinerantes de la Junta, que se iniciará en la localidad palentina de Autillo de Campos y se impulsará también su visita virtual a través del portal de archivos de Castilla y León. Gracias por ver el video.